Y más de 5.000 personas acompañaron en el puerto de Buenaventura al líder temístocles Machado, líder social que fue asesinado el pasado sábado. Con cantos y una misa en el mismo lugar donde fue asesinado, familiares y amigos le dieron el último adiós. Hemos tenido un líder que nosotros pensamos que no tenía el reconocimiento aquí en nuestra comunidad y hoy vemos que la comunidad ha salido y masivamente nos ha apoyado y estamos eternamente agradecidos por eso. Cargando el féretro recorrieron las calles que aseguran defendió más que a su propia vida. Los asistentes aseguran que todos los habitantes del puerto sabían de las amenazas en contra de Temístocles. Las amenazas que conocí fue después del paro que se suspendió, que todos los líderes estuvieron amenazados y él era parte de ese comité. Algunas ocasiones, unas como entrevistas y otras en conversaciones personales, siempre evidenciaba el temor que sentía por las amenazas, que a veces se desconocía de dónde procedía, pero que todas llevaban a un mismo origen que era el despojo del territorio. Según las autoridades, los presuntos asesinos ya fueron identificados y en las próximas horas podrían ser capturados. Acompañado de familiares, amigos y gran parte de la comunidad, se cumplieron las exequias del líder Temístocles Machado y esta misma gente espera que este crimen no quede impune. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol.